Zaytun era un buen padre de familia, era el dueño de una pequeña empresa de albañiles en una ciudad que le encantaba, Nueva Orleans. Un día llegó un huracán y todo voló por los aires, literalmente por los aires. Zaytun hizo todo lo que estaba en sus manos. Navegó con una canoa por las calles anegadas, rescatando a gente atrapada entre las ruinas y alimentando a perros abandonados. Pero Zaytun es musulmán y desde el 11-S eso lo cambia todo. Zaytun fue uno de los héroes anónimos del Katrina, pero su gobierno lo convirtió en un terrorista islámico. Esta es la historia real de Zaytun. Esta es la historia de Nueva Orleans. Esta es la nueva novela de Dave Eggers.